¿Dónde vive? Él una vez me dijo que vivía en Dolabdere, pero no sé exactamente en qué lugar. Pero lo pueden encontrar con la matrícula, ¿no? Ahora se la escribo. Dice que lo hizo Sammy Caner. También pudo haber sido Bilal. Sammy no está. Mustafa dijo que no estaba, pero seguro que está por ahí. De hecho, hace unos días se estuvo rondando cerca de mi casa. Bilal tiene muchos amigos. Son todos delincuentes. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Mustafa? Espera, Alide. Señora, Mustafa sigue en cuidados intensivos. ¡Mi hijo! Alide, espera. Dijeron que lo iban a operar. Es cierto, ya lo operaron. Tuvieron que coserle el mazo. Dios, ¿por qué a mi hijo? Pero el médico dijo que se pondrá bien, así que no se preocupen. Por cierto, soy Asu, una amiga. ¿Entonces tú nos llamaste? Sí, es que no había vuelos en la noche. En cuanto encontré los vuelos para... Gracias. 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 Oh, vas a crecer mucho. Pregúntale a mi tía. Sí. Además, un vaso enorme. ¿Estaba rico el desayuno? Sí. Vamos a ver. Subiste de peso. Sí, era cierto. Ya nos vamos. Que nos lleve a mi tío en el auto. Pero todavía no se ha tomado el desayuno. Quizá los alcance en el camino. A ver si es verdad. Pórtate bien en la escuela. ¿Tú no vienes? Hoy tengo que ir al trabajo. Ah, entonces nos vemos. Adiós. Bueno, hasta luego. Ve de la mano de tu padre. ¿Qué pasa? Te escuché. Te vi hablar por teléfono escondida en el jardín. ¿Cómo que escondidas? Hablaba con Beiyan. No mientas. Oí como hablabas con un hombre. ¿Qué oíste tú? ¿Qué oíste, ah? Hablabas con tu amante. ¡Mira qué mentiras te dices! ¡No, tranquila! ¡No, tranquila! ¡No, tranquila! ¡No, tranquila! ¡Eres una mentirosa! ¡Nos has mentido todos estos años! ¡Estás loca! ¡Basta ya! ¡Tú has hecho esto, ¿no? ¡Yo no he dicho nada, Mukadez! ¡No he abierto la boca! ¡Te escucharon ellos mismos! ¿Dónde lo oyeron? ¿Ah? ¿Qué oyeron? ¿Eh? ¡Yo no he hablado con nadie! ¡Mentirosos! ¡Qué vergüenza! ¡Deja ya de mentir! ¡Oíle tu boca como decías que Murat no es hijo de mi hermano! ¿Rami? 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 Es que se me quedó. Se me quedó la bolsa del almuerzo. Hermano, lo siento mucho. Se me quedó. 节 y. ¿Rami? ¡No te toda happy? ¡Date ahorita!